¿Dónde estarán esas grandes hojas verdes que tanto gustan a las hojas verdes? ¡Oiga! ¡Oiga usted! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Perdone, caballero! ¡Vaya tipo! ¡Qué atrevimiento! ¿Por qué me tiene que pisar? Le repito que me perdone, no le había visto, ¿no? ¡Con que no me había visto! ¡Estupendo! Si me escondo tan bien es que estoy progresando. Y ya se fue. ¿Dónde estarán las hojas verdes que tanto gustan a las horugas verdes?